Y estamos en un nuevo videito No se caiga hombre, no se caiga No tengo nadita, es verdad Ay Dios Vamos a hacer que hagan brazos aquí Eso fue la marraca Y ahí partimos por mitad Ya van a encender El brazo Bueno entonces la milpa de tutillo Ya está bastante con elote Bueno, más que todo Estas son las patas que yo sabré Y dice que no fue No, espérate, espérate Hay gente que Si es pajera Contanos una paja De punto de que vos decís que no das mentiras Ya estás mintiendo Es que todos mentimos No, yo no miento Ah si son mentirosos No, ya estás mintiendo Esa es la primera mentira Esa es la primera mentira que me he oído ahorita Si es que no te había oído más Decir que vos no mentís Eso ya es mentira Cuántas veces me has visto mintiendo Ya perdí la cuenta Ahorita Tu ex dice que Hijo de mal ¿Tú qué? Tu ex ¿Cuál es ex? Mira ya estás mintiendo Ya estás mintiendo No, Dios no ¿Cuántas novias has tenido? Ni una Sabra nunca has tenido novio Imagínate la Sabra Y no íbamos vos Pero yo no Yo he sido callado Callado puede ser Es que eso sí es cierto Mira Vamos a hablar lo que es Lo que era Ajá Si uno de hombre no se rebusca Uno no consigue Y es tan que no hable Y las mujeres a ellos les van a llegar Por más tímida que sea Sí, sí lo alcanza a decir Vaya El primer novio que vos tuviste Es el que habló O vos le hablaste Vaya Si quería algo Tú tenías que buscar Ya viste O sea Es que ¿Cómo dicen las abuelitas? El que tiene hambre Que busque comida Que busque igual ¿Vas? ¿Vos sí sabes entonces? Entonces que a vos no te da hambre A vos hambre Mira Pero ya buscaste comida Ya buscó el igual No De verdad nunca has tenido novio Decime la neta Porque no le cree Yo sí le creo Es que es tanto mal Es que es bien humilde Si es que es humilde Va Es que es que es mal No creo Este es bárbaro Aunque uno a veces equivoco A uno Mira Yo te voy a decir una cosa Hablando las cabales A veces los más humildes A uno más pícaro Mira A alguien Una persona callada Tenerle miedo Sí Como al agua Tenerle miedo Eso es como que pelees Con un zurdo Ajá Te la esperas Y al otro lado Esperas el derechazo Y ya la tenés así retorcida La trompa Con la izquierda ¿No has peleado con un zurdo? No Es que así Entonces es un callado Así es No sabes con qué va a salir Mira este con lo que nos está saliendo Es una tremenda mentira No Es que no es mentira Es cierto Digamos que no has tenido novia No Así novia Como te dije la vez pasada Novia así declarada No Ah Entonces Ya te ha gustado alguien Hay que gustarme las mujeres Como no me van a gustar Vos mismo a lo que me digan Javier Que te diga una que sea famosa O sea O sea que a usted lo vacile Le gusta Ya Digamos Si no has tenido una novia De esas que salen por allí juntos Se besan Se abrazan Y esas cosas Llega a la casa Ajá Vos has tenido que ser novias Pero en tu mente Que solo vos sos el novio Y ya no sabes Novia de redes Ah Este sí El amor que tiene Amor por internet Tener vos He tenido Y hoy Ni de ese Hoy nada Hoy estoy más frito Porque este va de mal en piorbo Este sí va de mal en piorbo No es nada La serie En el Salvador Channel Sí Solo eso te falta Cállate Y mi nombre Bueno Y acaso Ya está encandiladito el jueguito Seyra Y mirabe Así a la neta Pero sé sincera Yo porque ni ando Pero Ilyasincho ¿Dónde lo conseguiste? Por ahí Improvisado Una bolsa No Y es que eso a cualquiera Le puede pasar Yo Yo casi A veces he salido Una pajilla O estirar una bolsa Una pajilla Y miraba en el cincho No porque este Amnante no se me calle Entonces sí Y ya hemos usado cualquier cosa Para asegurarnos El pantalón No tiene nada No tiene nada de raro No tiene nada de malo Yo pitas me he amarrado O a veces el cincho de tu hermana Te pones los calcetinos No aquel día Yo el cincho de la melisa Me puse Me lo prestó Y ya no andaba cayendo Hola Hola ¿Te gustan los melotes? No 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 mapeo la foto En el grupo Que rico Asadito Dijo Si casi se aventaba Del carro Media vida De contenta Calmatele Calmatele Deténgase un poquito Sí Gran ridículo Nos estamos haciendo Medio mercado Ni venía por ahí Mirá vos Aquí hay un compañero Ya ayudando ¿Un cusano? ¿Qué era? Se nos adelantó ¿Este ya no se nos adelantó? Ahí dejáselo Proteínas Ahí está Esperame Ahí se va a salir Ah sí Ahí está Ahí había plaga Mirá los delgaditos Hoy de que hubiera quedado Ahí mirá Pero Fenomenal Hoy así ¿Tamalitos de elote Ya han hecho? Sí Ah Sí Vos no has hecho Es que Qué pajero Es este Neta que sí Hay que poner la prueba Para decir verdad Fíjate que Que va a tocar Hacer eso Para Para convencernos Todo lo que hablé Tienes que hacerlo Sí Fíjate Aunque no me creas Hasta pastelitos Vaya hagamos una cosa Pues ¿Qué? Pero Pero va a tener Va a tener que hacerlo Tienes que hacerlo Hagamos Hagamos tamalitos de elote Hagamos Si hasta la tusa He cortado Hagamos todos los derivados Vamos a ir Mira pues Mira pues Pero si la voy colocando Y luego ya vas haciendo Los pollitos Los llenás Y le pones la otra La doblás Ya hablaste ¿Ya habló? Ya hablaste Los tamales ¿Sabes cuáles tamales? Sí Se me complica más hacer Los de esos de gallina ¿Por qué? La hoja de huerta Se me rompe Se me rompe Pero la tusa No se rompe Vamos a hacer Entonces vamos a ir a comprar El El No por eso El quintal Con un quintal sale Vamos rapidito Al molino Porque se amarga Se amarga ¿Cómo les gustan los elotes? Porque hay bastantes maneras Las otras que he hecho Y si me gustan Son las tortitas Esas de elote Ya haces la tortita Y le echas en el aceite Porque eso no cuesta O lo agarras Es que tampoco eso cuesta Yo no sé por qué No lo puedes hacer Pero Bueno yo no lo puedo hacer Yo siento que yo no lo hago Yo así decía Porque raspar Saben que se me iba a rebalsar La masa No porque raspar También el elote Mira Si no sabes raspar Si no sabes raspar Y no eso está diciendo Que lo hace pues Si Imagínate que ni la Zaira Pues yo no te creo Este es probar Tienes que saber No profundizarte tanto En el elote Sino que Sacar cabal del grano Es que ya la regó Ahorita ya habló A qué ríe el grano Si a mi el grano Le toca comértelo a él Mira Una fila aquí para el baño No neta Si es fácil Es fácil Va lo vamos a hacer Las ríguas así nunca las he hecho Y si me gustan Pero es igual Es lo mismo Es lo mismo Casi como las torquitas Pero eso no Es lo mismo Ojo lo conseguiste Hojas de huerta Por la hoja de huerta Mira ve Hojas de aquel palo Se saben hacer también Vean un palo Que tenga hoja grande Eso es todo Si va eh Y ojo lo necesitas una De aquella hoja que está allá De aquel palo A ver como se llama Ah de teca Va Entonces lo hacemos Si Va Pero también a las bichas Las vamos a poner A quienes A más que todas A la melisa Ah ya la quiero probar Vamos a ver Si Ni modo se salva La Allison también La Fernanda La Fernanda No la he visto nunca cocinando No puedo decir nada Hasta ahorita Pero yo veo que es pila La Fernanda Habría que ver entonces Yo he visto hasta En lo que hemos grabado Ahorita veo que Andy se rebusta Y aporta De la Fernanda 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 Pero Yo creo que Estas van a salir Agarrando la grega Te van a salir De la Fernanda Lo que he hecho Lo que he hecho Lo que podes Si sale mejor Pues ni modo Es como la Zaira Que diga que pueda tortear Yo no sé Mirabe Mirabe Yo agarra No lo que les estaba diciendo De ese asunto De los tamales de elote Es que Hay varias formas de hacerlo Por ejemplo Esta con el aceite Y esta con la margarina Como te gusta Yo solo lo he hecho Con aceite Porque se puede hacer Con margarina Dicen que con margarina Tiene mejor sabor Ah Mirabe Se puede hacer Y esta también Los que hacen con sal Y los que hacen con azúcar Ah Porque vaya Esta en las familias Por ejemplo Mi familia A mi abuela Le gustaban con sal Ah Eso te iba a decir Esta mi familia Las quejas De mi papi De mi mami Vos estas acostumbrado A comer tamales Delote Solo con azúcar Allí Te fuiste en la de uno Porque en mi casa Solo comen con sal Ajá En mi casa Solo comen con sal Y vos te comes No andan ocupando azúcar Y vos te gustan eso Entonces también Yo como de los dos O sea que a mi me gustan De los dos Yo una vez intenté comer con sal No me gustó Para nada Me gustó Bueno entonces Pero como se harían entonces Con azúcar Con azúcar Obviamente con azúcar Y con cremita y queso Bueno le podemos hacer Unos dos de sal A este hombre No me ya No mira No ahí como diga la mayoría Yo como de todo O sea que yo no le Todo terreno Si yo no le ando buscando nada No soy de azúcar Para no desperdiciarnos Tamales Ajá Porque al hacerlo así con sal Como te digo yo El detalle está Que ya cuando los haces así Esos así te los puedes Con crema Te los puedes comer Con queso Los puedes hacer fritos Y te quedan buen ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los con sal También los con azúcar Ajá Lo mismo Lo freí O sea el de sal Es que es cuestión de gusto Es cuestión de gusto Ahí es un gusto Si quisiéramos probar A las hipotas Es como hacen El arroz frío Ahí me apunto yo Yo sé cocinar A las dos Usted va a quedar masoso No yo sé cocinar A las dos Es que vamos a ver Si es cierto Ajá Bueno muchas Entonces hasta aquí Dejamos este videito Ya el fuego Ya está listo Ya para poner A azar los elotes Entonces en el próximo video Van a ver como nos quedaron O van a ver el proceso Ahí si quieren Ahí le dan Ahí están los chicos Esperando por vos Más pues Besos para Javier Que ahí estaba escribiendo Dijo Eh la Zaira ¿Cómo se llama? Me dijo Sí Zaira le dije yo Es que me dijo Me dijo Y la Zaira ¿Cómo se llama? Nosotros Pero ni mojito Bien Eso sí A vos No La primera vez Yo dije Ya estaban tirando Levantando polvo O sea Bien Y apañado Bien Pues por eso Esto es mango Y caigo No Pues déjame Ahí estamos En el próximo video Vamos a ver los elotes Bien asaditos Chévere Esperamos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!